Desde noviembre se viene repitiendo la frase, nadie ganó el Powerball después de los dos sorteos de la semana pasada. Y así comenzaron a crecer las expectativas por ganar ese premio de lotería que ahora marca un récord histórico de 1.300 millones de dólares para el próximo miércoles. Y esto como consecuencia de que nadie resultó ganador del sorteo anoche. Piggy Carranza salió a las calles de Nueva York a conversar con los ilusionados apostadores. El frenesí en torno al Powerball está en su mayor apogeo, luego de que nadie acertara los números del histórico premio gordo, que ahora se espera ascenderá cerca de los 1.300 millones de dólares para el sorteo del miércoles. La cifra ni siquiera cabe en vallas publicitarias. Quisiera que hubiera muchos ganadores, no uno solo, para que se repartiera, para que fuera para todos. ¿Y uno de esos a usted? Yo con un millón me conformo, no quiero más, con uno nada más, no quiero los mil que ya están. En esta tienda de la ciudad de Nueva York, un afortunado que no ha sido identificado, ganó 165 millones en la lotería Mega Millions, por lo que muchos buscan correr con su suerte. Es la primera vez que yo veo tanta gente aquí en la tienda, mi primera vez, soy contento, soy contento de ver tanta gente en la tienda. ¿Tú también compraste tu boleto? Sí, yo compré mi boleto, pero a ver qué pasa. Las posibilidades de ganar el premio mayor era una en más de 292 millones, y se espera que se haga más difícil. No es bueno tener tanto dinero. ¿Por qué? No, porque la gente se ambiciona, se pierde de lo que es la vida normal. El afortunado o los afortunados que ganen el Powerball pueden elegir entre obtener la cantidad total, en pagos anuales por 30 años, o recibir el dinero de una vez, lo que rebajaría el premio acerca de la mitad. Nada mal, en Staten Island, Nueva York, Bellica Aranza, Univisión.